Muy buena gente, es aquí Vallo14 en un nuevo video de P6 Super Sonic Patch Y continuamos en esta Copa Mundial después de haber ganado 1 a 0 en Nueva Zelanda Gracias a ese resultado, estamos primero en la tabla en el grupo E En el grupo E, perdón Y hoy nos vamos a enfrentar a un equipo demasiado fuerte como es Costa de Marfil Como quien dice, tiene el mismo nivel que nosotros amigos O sea, va a ser un partido bastante parejo Bueno, Alemania y Costa de Marfil fue con un resultado de 1 a 1 Digo, de 2 a 2 Y bueno, vamos a ver que tal se nos va contra esta selección africana Que hay que tener cuidado porque mira, a ver A ver, quienes, quienes están de Costa de Marfil de goles Wilfried Bonny y Temel No sé si se pronuncia así, pero esos son los que metieron los goles contra Alemania Bueno, van a jugar todos estos Ya les voy a mostrar Los que tienen una buena condición física Así ser Carlos Sánchez y Suárez Que los tengo porque Yo no sé si guardármelo para Para otra oportunidad A ver ¿Quién tengo? No tengo a nadie acá Luis Suárez tal vez me lo podía guardar Pero es que Es que este partido lo necesito a Suárez O sea Este partido es el partido de Suárez O sea, necesito a Luisito Necesito a Luisito en esta ocasión Así que nada gente Vamos a empezar El partido contra Costa de Marfil Empieza el partido señores Empieza el partido aquí en el estadio de Botafogo Con un lag tremendo El inicio A ver Ahora sí, sí anda Pues ahora parece que anda Lo va bien Bueno, lo tiene Aquí Aquí Rodrigo Mora Atajada del golero Costa de Marfileño Vamos Mora Mora aquí para Álvaro González Mora Mora No pasa nada No pasa nada Vamos Carlitos Sánchez Gol Que un error No me lo puedo creer No sé qué pasó ahí Pero Carlitos Sánchez Aprovechó la oportunidad Y gracias a eso A ver Yo quiero ver qué pasó O sea Qué pasó ahí Fue un choque Y bueno Rodrigo Carlos Sánchez Aprovechó Ese choque que tuvo Rodrigo Mora Con el defensa Costa Marfileño Y bueno Regalada quedó O sea Mirá cómo quedó Regalada La brazuca Ahí se la pasan Ahí no sé qué hizo Rodrigo Mora Y bueno Ahí la tuvo Carlos Sánchez 1 a 0 Uruguay Una pregunta ¿Por qué no puedo cambiar jugadores? Que alguien me lo explique ¿Por qué no puedo cambiar jugadores? En serio No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Acaba Suárez A ver qué hace Suárez Pásársela A Rodrigo Mora El centro para Nicolás Lodeiro Cabani Lodeiro Cabani ¿Qué pasó ahí? Por favor No puede ser ¿Qué pasó ahí? Vamos Uruguay Que te quiero ver campeón Con toda mi presencia Dale, dale, dale Álvaro Álvaro aquí para Gargano Vamos Vamos, vamos El pase para Cabani Va Cabani Cabani Va Cabani 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 Se pasa a todos Cabani El centro para Rodrigo Mora Gol Gol De Rodrigo Mora Señores Vamos No más Uruguay ya está fuerte O sea Le complica El partido Contra Nona Celada Pero contra Costa de Marfil Es un pan comido Bueno, casi Porque mira que Estamos teniendo un poquito de suerte También Pero bueno Un centro de Cabani Gol de Rodrigo Mora 2 a 0 Vamos ganando Alvarito González Aquí Para nadie Wilfred Boni Va Boni Boni Bien Que corte de Álvaro González Señores Vamos Ay Que va solo Que va solo Jack Conant Acaba jugador Costa de Marfileño Solo Ojito 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 Porque Mulera está con el coso naranja Si Si el coso naranja Casi gol Casi gol De Costa de Marfil No Uy Pasó cerquita Dale Alvarito Dale Alvarito Uy Patada y asadura Contra Contra el jugador Costa de Marfileño Pero que hacía Razak La sigue Razak Nada 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 No pasó nada Señores No pasó nada Absolutamente nada Se está por terminar El partido Se está por terminar Se termina el primer Tiempo del partido Porque siempre digo Que se va a terminar el partido Si no se ha terminado Ha 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 No me came la lengua Eh Vamos ganando Dos a cero Contra Costa de Marfile Costa de Marfile Tiene una que otra oportunidad Pero estamos dominando Bien el partido Así que vamos a ver Si podemos Meter más goles Para meter una goleada Frente a Costa de Marfile Ojito Va Ah Cuidado Cuidado Uh 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 Corre Van al centro Solo está, que tapadón Que tapadón, que tapadón Que increíble atajada de Sebastián Sosa Mira, miren eso O sea, increíble el golero Con pecho, con todo el pecho posible Con todo el pecho Y acá se viene el córner El córner de Costa del Marfil Hay que defender con toda la muerte Vamos, vamos, Carlitos Sánchez Perfecto Sánchez, va Sánchez Sánchez para Luis Suárez Suárez aquí para Uh, Cavani Gol De Edinson Cavani 3 a 0 Vamos ganando, o sea, 3 a 0 Perfecto Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda Nada, 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 nada Saque el arco, guarda, guarda, guarda Que se viene Costa del Marfil Se quiere venir el primero de Costa del Marfil Puede ser que sí, puede ser que no Que sí, que no, que no, que no, que no, que no Que no Ay, 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 el ataque El ataque, se viene el contraataque Se viene el contraataque El centro matador Vamos, 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 vamos Cuidado que viene un entrevero de gente Un entrevero de gente Ay, por acá De naranja y amarga Y, oh Ay, 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 naranja y blanco Y acá apareció Nuestro naranjita Nuestro golero No Se viene Costa del Marfil solo Va, Costa del Marfil Va el jugador de Marfil ¡Oh! Se termina El partido 3 a 0 Ganábamos, señores Frente a Costa del Marfil Con goles de Carlos Sánchez Rodrigo Mora Y Edinson Cavani Yo creo que clasificamos A octavos de final Bueno, gente Ahí como ven la estadística del partido Pues tal vez A simple vista Pareciera que Costa del Marfil Se merecía un poco más Pero no ¿Por qué digo esto? Porque hay que fijarse En los tiros a puerta Nosotros tuvimos 8 tiros Y 7 a puerta O sea, como que dice Casi todos Le acertamos Entre los 3 palos Mientras que Costa del Marfil Tuvo muchos tiros Pero Fueron muy pocos A los que fueron A los 3 palos Así que nada Bueno Sebastián Sosa Estuvo muy bien O sea Gracias a Sebastián Sosa Costa del Marfil No pudo notar Mucho gole Porque mira que hubo Cosas que Fueron increíbles O atajado Así que nada Ganamos el segundo partido Con una gran goleada Y creo que ya estamos Clasificados A octavos de final Mejor jugador del partido Carlos Sánchez Si 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 Con razón Festejamos tanto Señores Ya estamos Clasificados A la segunda Ronda Así que nada Vamos a tomar el partido Contra Alemania Con mucha calma Menos mal O sea Contra El más fuerte O sea No me lo puedo creer Todavía Que Mira O sea Mira eso Alemania Empató Contra Costa De Mar Contra Costa De Marfil No Contra Nueva Zelanda Alemania Empató Contra Nueva Zelanda Y nosotros Le ganamos 3 a 0 A Costa De Marfil O sea Que Buen Partido Hicimos Empataron 1 a 1 Si no estoy mal No Si 1 a 1 Otra vez Empató Alemania Esta vez Contra Nueva Zelanda Y Menos mal Que el partido Más complicado Lo vamos a tomar Con muchísima Calma Así que nada Gente Si quieren ver El siguiente partido Para ver como lo da Pues Pueden verlo Pero Ya estamos clasificados Ya estamos clasificados A los octavos Que a ver Si no estoy mal Grupo A Grupo B Grupo C El grupo Contra el grupo F Tal vez Nos puede tocar Contra Inglaterra Ojo Inglaterra Oh mira Brasil Oh a la mierda O sea Brasil Ya está O sea Brasil Perdió otra vez Si no Porque esto Cree así Si 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 está bien Nosotros Vamos a jugar Contra el segundo Del grupo F Que por ahora Va a ser Inglaterra Pero mira que Estados Unidos Está ahí No sé Vamos a ver Contra quien nos toca Pero primero Hay que enfrentarse A Alemania Bueno gente Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si está así Denle a like Suscríbanse Si no están suscrito Al canal Que es mayor muchísimo Hemos ganado 3 a 0 Contra Costa de Marfil O sea Pensad que es el partido Que más parejo Y contra Nueva Zelanda Que es el partido O sea Sufrimos más Contra Nueva Zelanda Que contra Costa de Marfil O sea Esto es súper extraño Igual Podemos dar una goleada A Alemania Puede ser Puede ser que no Pues Todo el fútbol Puede pasar Así que nada Nos vemos en el siguiente Video Chau chau